Bueno, nos encontramos ahora en Variedades de Más con el señor Enrique Torres, ¡Al diablo con los guapos! ¿Es así? Así es, yo soy el escritor, el autor del original que se llamó Muñeca Brava, de Al diablo con los guapos, de Las tontas no van al cielo, de Frijolito que también se dio en este país hace algunos años y muchas otras telenovelas que han recorrido el mundo, afortunadamente para mí. Bueno, yo María Ruiz me siento afortunada porque mire, ahora vamos a llevar a mucha gente latina a que conozca al escritor de esta exitosa serie. ¿Qué le parece ahora este homenaje que le están haciendo al señor Anthony Hoyt? Realmente emocionante y merecido y ojalá que puedan restaurar esa pintura espléndida que adorna a Los Ángeles realmente, ojalá que lo puedan hacer pronto. ¿Cómo invitaría al pueblo latino a que coopere para que esto sea posible? Y estamos en una época de crisis, es muy difícil invitar a que pongan dinero, pero no sé, tal vez los comercios, tal vez las empresas, sobre todo las empresas hispanas, si pueden hacer algún donativo, la causa lo merece. Bueno, hablando de otra cosa, háblenos por favor de sus nuevos proyectos. Bueno, estoy por empezar ya a principios de septiembre a grabar una nueva telenovela en la Ciudad de México, pero es para Telemundo, para aquí, para Estados Unidos. Y bueno, ya estamos próximos, entramos en preproducción, estamos completando el elenco y calculamos que a mediados de octubre estamos grabando. ¿Usted invitaría a William Levy a participar en alguna de sus series? Por supuesto que sí, es un galán espléndido, las mujeres lo adoran y es un estupendo actor. Y además tiene lo que en el medio denominamos carisma o ángel, lo tiene. ¿Qué piensa de lo que le está pasando en este momento la demanda que tiene de parte de una chica que lo está acusando de acoso? Es vida privada, nunca me meto en la vida privada de nadie. Uno entra ya en el terreno de lo que es verdad, de lo que es mentira. Yo me manejo con mi vida privada y con la ficción, así que no, no. Le deseo lo mejor, de verdad. Un gran saludo para todo el público de Variedades y nos vemos siempre aquí. Yo soy María Ruiz y llevándole toda la información a la gente para que tenga un poquito más de acceso a lo que está sucediendo en el sur de California. Muchas gracias. Buenas tardes.